En la cirugía refractiva básicamente existen dos tipos. La cirugía de LASIK vamos a llamarla convencional, en la cual hacemos el procedimiento asistido por un aparato especial que se llama microquerátomo, en el cual hacemos un corte muy superficial y perfecto sobre la superficie de la córnea y por debajo de ese corte realizamos el tallaje o el procedimiento con el láser y las técnicas de superficie llamadas PRK o trans PRK en el caso del equipo de láser que tenemos nosotros en el cual no hay ningún corte sobre la superficie sino más bien el láser se hace directamente sobre el epitelio de la córnea.